Muchas gracias. Querido secretario, solamente decir que sin lugar a dudas va a haber una gran modificación a propósito de los siguientes días de los integrantes de esta comisión y seguramente del pleno a propósito del proceso electoral en el que ya nos encontramos. Y decir por mi parte como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que es sin lugar a dudas un privilegio presidir esta comisión y estar trabajando con todas y cada uno de ustedes. Es evidente pues que para varias y para varios integrantes de esta comisión habrá una ruta futura en términos políticos, partidistas y a favor de los mexicanos, cada una con su visión, con su partido, con su ideología, pero que en esta Comisión de Derechos Humanos hemos intentado construir a favor de las y los mexicanos. Es una comisión altamente demandante, es una comisión que sin lugar a dudas también dada las posiciones y visiones ideológicas, sin lugar a dudas es una comisión polarizante, pero sin menoscabo de ello estoy convencida pues que todas y cada una de las personas que integramos esta comisión hemos dado el mejor de nuestro esfuerzo y trabajo personal. De manera personal quiero agradecer pues a todas y a todos desearles el mejor de los éxitos y por supuesto decir que estamos en una etapa sin lugar a dudas de este país que se hace necesaria que los derechos humanos se protejan y prevalezcan por encima de cualquier ideología, de cualquier partido y de cualquier gobierno en turno, ya sea municipal, estatal o federal. Muchas gracias, secretario.